La Policía Nacional ha detenido este martes a cuatro hombres en Madrid, tres de ellos vinculados al Grupo Ultra Frente Atlético, por haber presuntamente colgado un muñeco con la camiseta del futbolista del Real Madrid Vinicius Junior en un puente próximo a la ciudad deportiva del Club Blanco, horas antes de un partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se disputó a finales de enero. A los arrestados se les atribuye un presunto delito de odio, tres son miembros activos de un club madrileño y el cuarto exijo de un guardia civil. El maniquí, por el que se abrió una investigación el pasado 26 de enero, apareció colocado en los alrededores de la ciudad deportiva de Valdebebas, junto a una pancarta con el lema Madrid odia al Real, en la previa del derbi madrileño de Copa del Rey. Las pesquisas han permitido identificar a estas cuatro personas, todas hombres, a través de vestigios, testigos o de consultas en fuentes abiertas.